Aleluya, te adoramos, bendito Señor, te lo amo. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, santo consolador, que nos llenas de gozo. Y santo valor, aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. A la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. He molado del calvario, el monstruoso amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados. Y en un momento importante, y en un instante muy desecioso. Fue por él, o por mi amado, mi amado Padre. Sanei, que ríanea y me salva. Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Es preciado y desechado El balón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Con manto de grana Sangre que me da la paz ¡Gracias!